Coesca, Campo Noble y la Municipalidad de Pelarco invitan a la fiesta de la Virgen del Carmen. Hola, les habla Bernardo Vázquez, alcalde de la Comuna de Pelarco, y los quiero invitar a la celebración religiosa más tradicional de nuestros campos chilenos, a la fiesta de la Virgen del Carmen. Te espero junto a usted y familia este 15 y 16 de julio, acompañarnos a la procesión por nuestras calles de Pelarco, con misa a la chilena, a disfrutar de artesanía, gastronomía y folclor, junto a innumerables conjuntos de nuestra región, junto a los bravos de la Cueca, Pedro Mezones y mucho más. Venga a disfrutar, usted y familia, a esta fiesta tan tradicional en la Comuna de Pelarco.